Y como baila la familia Amaro No porque tienes dinero, no porque tienes tu casa Te vas a burlar de mí, ingrata o al girar No solo por el dinero se puede comprar amores Yo tengo mi juventud, puedo tener mil amores Dinero, dinero, maldito dinero Dinero, dinero, maldito dinero Solo por tu culpa pierdo mis amores Solo por tu culpa siempre me emborracho Dinero, dinero, maldito dinero Dinero, dinero, maldito dinero Solo por tu culpa siempre me emborracho ¡Ahora! ¡Qué bailecito a ver! ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres de Villa de Pasco Eso Cintura, 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 cintura Cintura, cadera ¡Qué bonito! ¡Gózalo, gózalo! ¡Qué pasito, qué pasito! ¡Vamos gringo! Ahí está nuestro bailarín de Villa de Pasco ¡Vamos gringo! ¡Tú puedes! Y como goza, como baila Antonio Angulo ¡Oye! ¡Vamos gringo! ¡Gracias! 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 Pero no sabe que ha llevado la basura, la basura, la basura que yo bote. ¡Ese no sabe! No sabe, no sabe. ¡Lai! Pero no sabe que ha llevado la basura, la basura, la basura que yo bote. ¡Ese no sabe, no sabe! El favor que me hizo... ¡Ahora! No, 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 no No sabe No sabe No sabe lo que se llevó Ahí está el bailarín oficial Y como zapateas, como gozas Ahora El agradecimiento eterno Porque hoy esta actividad se desarrolla Gracias al apoyo y al respaldo de muchos Devotos de la Virgencita de las Nieves Así como Elber Berros Pichagua Frank Montiveros Héctor Amaro Guamán Juancito Llanos Y como se goza Y bailamos, bailamos, bailamos ¡Sos! ¡Oye! ¡Y cantamos, sos! ¡Dice! ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Gózalo! ¡Buena, loquito! Estoy llorando Enamorado Por ti Amada mía Me siento solo Abandonado Sin ti Amada mía Quiero que vuelvas Vengan, ven a mi brazo Quiero amarte Quiero sentirte Acariciarte Amada mía Como dice Como dice Quiero que sepas Amar mía Amada mía Y qué bonito Con la calidad De la voz Aquí allá La voz Es la voz ¡Esperador a mujeres solteras! ¡Esperador a mujeres solteras! ¡Eso! ¡Esperador a mujeres solteras! 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 ¡Eso! 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 ¡Muy malo ese corazoncito! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Quiebra, quiebra! ¡Prosa, prosa! ¡Ahora, ahora! ¡Aquí está la voz! ¡Vamos, ñoño! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!